Hay un punto de infección con el 15M, en un momento de crisis donde hay una deriva de extrema derecha en Europa. Se abre una ventana de oportunidad que se cristaliza sobre todo a través de un movimiento municipalista que surge desde la ciudadanía y aglutinando partidos que existían previamente y que efectivamente se marca un cambio de época donde lo que reclama la ciudadanía es más protagonismo y está en el centro de las políticas públicas. Y por lo tanto sí, creo que estamos en un momento de cambio de época que ahora mismo lo que es necesario es que se consolide.